Hace ya nueve años, el 24 de octubre del 2013, el Ministerio de Cultura presentó aquí, en el Palacio Virreinal Museo Alcaza de Colón, la décima novena individual de José Collado, titulada Más Allá de la Fotografía, donde la belleza, los matices únicos y el colorido del campo dominicano fueron su carta de presentación, al decir de la presencia, la prensa dominicana en aquel momento. Indudablemente que está tocado lo divino, y si nos fuéramos a lo divino, tal vez yo pudiera hacer una coincidencia de la vida, porque soy el último de ocho hijos, y si fuéramos a hablar de lo divino, yo no vi un pincel sino hasta los 17 años, alguien me llamó ayer y me dijo, pero como, como que no cuadran 45 años de pintura en tu vida. Y luego que Omar Alvanzar, un compadre que tengo pintor, me enseñó un pincel. Gracias. 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 Gracias.